A ver, ¿y nunca tuviste que tener sexo por dinero? No, yo tenía novio. No, yo nunca he tenido que hacer sexo por dinero. O sea, yo siempre he estado... No lo has hecho porque has querido. Sí, siempre, yo siempre, yo, yo, híjole, muchas veces yo he dicho, híjole, en momentos difíciles que he tenido de mi vida, hay gente que tiene sangre para eso y hay gente que yo admiro muchísimo porque hay gente que realmente lo hace porque lo necesita o porque tiene hijos o porque tiene familiares graves en enfermedad o porque está pasando realmente momentos difíciles, me explico. A mí el arte me rescató, Gustavo. A mí el entrar en el camino de ser bailarina y poderme salir de Cuba y empezar a ganar mis 20 dólares afuera llegando a Mérida y en Italia mis 30 dólares, a mí me rescató de muy corta edad.